Hola a todos, yo soy Isa y yo soy Carly y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué haremos hoy? Sí que hemos estado perdidas, muy perdidas Sí, estamos muy perdidas, disculpen por eso, pero a mí la universidad me ha estado matando, literal Y ella ha estado muy ocupada también en la universidad No terminé Y ya no estoy casa y termino esta semana Esta semana Entonces, estoy feliz Y bueno, el receso de navidad, el receso vacacional Y tenemos muchas cosas que queremos contar de vos Sí Vean el video hasta el final para que se puedan enterar de una sorpresita que le tenemos No adelanten el video porque los estoy viendo Bueno, el video de hoy además de la sorpresa que va a estar al finalizar el video Traemos un video de Venezolanísimos que sé que a muchos de los días dicen Fue muy divertido la verdad para nosotros grabarlo Así que decidimos hacer una segunda parte de Venezolanísimos Así que bienvenidos a Venezolanísimos El Venezolanísimos de hoy Trata de algunas frases o refranes No sé cómo se llamarán si frases o refranes O ambas Es una mezcla Que se usa mucho aquí en Venezuela Y que probablemente una persona de afuera no lo va a entender muy bien No lo van a entender No van a entender nada No van a entender nada No van a entender nada El primero es Mío, estás más perdido que el hijo del Inver No sabemos quién es el Inver pero está más perdido que él Puedes decirle a una persona que está desaparecida Que tiene tiempo que no lo ves Que no sabes ni siquiera dónde ando metido Estás más perdido que el hijo del Inver Bueno, lo puedes usar La segunda es Más agarrado que una vieja en una moto Bueno, ese puede tener mucho significado Porque uno ve una vieja en una moto Y obviamente que la va a ver así toda Muy agarrada Sí Se usa para hacerse Hacer énfasis a una persona que Pichirre Pichirre Que no le gusta aflojar dinero Pero que se reúnen con los amigos Y van a tomar toditos Y resulta que es el único que no da Entonces Ese es más agarrado que una vieja en una moto Más sudado que una arepa tapada Está chistoso Sí O sea O sea No hay mucho que explicar para ese Pues porque O sea Es una persona súper súper sudada Pero lo de la arepa tapada es que Cuando uno tapa una comida Como todos sabrán Y está caliente Se evapora Ajá El vapor Y se llena el lugar con lo que lo tapaste El objeto con lo que lo tapaste Lo llena de agua Entonces está más sudado Es chévere cambur Esa es una frase que Tengo entendido que lo usaba un periodista venezolano De hace muchos años Y quedó En el vocablo De los venezolanos Y se refiere cuando algo es muy bueno Entonces cuando te preguntan Ay ¿Cómo estuvo la fiesta? Chévere cambur Algo así Para los que no saben qué es cambur Cambur es banana Plátano No sé por qué Y chévere es fino Bueno Calidad Tabarato dame dos Ese Creo que tiene una historia Sí, eso tiene una historia Era que cuando lo utilizaban No recuerdo qué era Cuando Cuando venía la gente extranjera No, no, no Sí, sí, sí Cuando iban a Miami los venezolanos Ah, sí, eso Y veían algo barato Eso, cierto Y veían algo a precio accesible Le decían Está barato dame dos O sea Literalmente Sí, está barato Cuando algo está barato Tú lo dices así O sea Que no está tan costoso Exacto No está costoso Y entonces coño Oh Dámelo Dámelo Chúpate esa mandarina Es como un Toma Cuando a una persona Ojo Así Que parece que tuviera más diente que boca Bueno Eso Básicamente Tiene más diente que una pelea de perro O tiene más diente que un báquilo Parece un báquilo Un báquilo como un cochino Sal salvaje Que tiene mucho Mucho Es como el de ¿Cómo se llama? El de Es como un jabalí Es como un jabalí Es como un jabalí Más pegado que cenicero de hotel Bueno, eso sinceramente yo no lo entiendo Supongo que es que los hoteles Cuando una persona tiene plata Ah, ok Se refieren a los pegados de eso Ah, pero yo no sabía Que los hoteles los pegan Pegan los ceniceros Para que no se los roben Obviamente Yo no sabía eso Yo tampoco lo sabía Pero eso es que es cómico Porque se refiere a cuando una persona está Sin dinero Casi que en la barraca rota Como dicen los niños En Venezuela dicen que estás pegado O sea, no tienes nada de dinero O estás pelando o estás limpio Más pegado que cenicero de hotel Otro que también se usa es más limpio Que talón de lavandero Es igual, o sea, estás limpio, estás pegado Quiere decir que no tienes dinero No tienes nada de real Nadita, nadie Los dos sirven para lo mismo Entonces estábamos más pelas Que cenicero de hotel Porque estábamos más limpias Que talón de lavandero La otra ¿Qué va a saber burro de chicle Si lo que mastica es paja? Esos son muy llaneros de chicle Sí Esa es como cuando a una persona Le gusta hablar mucho ¿Sabes? Sin saber de lo que está hablando Exacto Y entonces habla y habla y habla y habla Y al final no tiene sentido nada Exacto Es como Se refiere a una persona que es ignorante de un tema Y aún así habla Entonces La persona que sabe Y la persona que lo quiere callar De alguna manera le dice Que va a saber burro de chicle Que va a saber burro de chicle y lo que mastica es paja Y la última Y la última El último Refrán O frase No, 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 no Es una que se utiliza mucho Que dice Alpargata no es zapatos ni que le pongan tacos No sé si se hablarán lo que son alpargatas Las alpargatas Las que son fuera de Venezuela Las alpargatas son una Calzado Calzado Llanero Que tiene un huequito Adelante Adelante Y en principio se hacían con la suela de caucho Caucho De caucho De caucho De verdad es De carro O como una especie de tabla Que no sé cómo se llama Eso tiene otro nombre Pero no recuerdo Cómo se llama eso Una especie de tabla delgada Eso es cuero O no sé si es cuero Yo creo que eso es cuero Pero es dura Parece que fuera madera Más bien Es súper dura Entonces Eso lo cortan a la medida de la persona Y le hacen Una Una cubiertica Una cubierta Que deja el dedo afuera Y hace que respire Y hacia atrás Tiene una tira Que sostiene el pie Es algo así como Los zapatos TOMS Pero los zapatos TOMS son más Son como unas alpargatas utilizadas Entonces Quieren decir que eso no es zapato Bueno o sea Son calzados utilizados La gente de antes Pero actualmente no sirven No funciona Entonces A lo que viene Más que todo El Englobando Ese Refrag Ese dicho Sería como que O sea Una persona O algo O algo No va a cambiar Así Le pongan Algo por afuerita Para decorar Para decorarlo Igualito va a seguir siendo lo mismo Es como ese dicho Que dice Que esperamos que les guste mucho No Creo que vamos a hacer vlogs De navidad Así que Estoy muy atento Estas semanas Vamos a estar Un poquito atareadas Pero vamos a intentar De terminar Vamos a intentar hacer vlogs Porque vienen cosas Muy buenas Y muy importantes Para la gente Especialmente De nuestro país Porque De eso les queremos hablar Tenemos un concurso Para nuestros seguidores En nuestras redes sociales Especialmente Instagram Instagram Pueden entrar A nuestra red social de Instagram Que está Allí abajo en la descripción Y busquen La última imagen Que coloque Acerca del concurso ICZ Para los que no lo conocen Además de ser youtubers Tenemos O manejamos Una marca De ropa juvenil Que está En su pleno Crecimiento En su pleno nacimiento Que está naciendo Entonces En este diciembre Hemos decidido hacer El lanzamiento A nuestra primera colección ¿Qué pasa? En vista De que vamos a hacer El nacimiento A nuestra primera colección Decidimos hacer un concurso Para nuestros seguidores Que quieran participar En ese concurso Las personas Que se están Participando Para ese concurso Se va a estar ganando Una de nuestras prendas De la colección Es decir Que se va a estar Llevando ropa Exclusivamente De nosotras Ropa nueva Y bueno Eso Queremos compartir Esto con ustedes Porque nosotros Estamos de verdad Muy emocionadas Y tenemos muchas Expectativas respecto El concurso empezó El domingo 20 Y va a estar Vigente Hasta el 17 16 de diciembre 16 de diciembre El concurso El sorteo se va a hacer El día El 17 de diciembre Que es el día Oficial Del lanzamiento De la colección Exacto Entonces pueden ir revisando Por allí Pueden ir viendo la colección Que ya vamos a empezar Esta semana A postear De hecho Vamos a colocarle Aquí abajo Aquí abajo Va a estar El url O el link De la imagen Para que vayan a verla Que vamos a seguir posteando muchas más Exacto Para la imagen En específico Para el concurso Entonces El concurso Los pasos para el concurso son Seguirnos en nuestras redes sociales Seguir a la marca Seguir a Carline Seguirme a mi Luego Darle like a la foto Darle like a la foto Darle like a la foto Y etiquetar a 5 Comentar a 5 Comentar a 5 Oja, etiquetar a 5 amigas Con el hashtag Concurso ICC Eso no olviden Que deben colocarlo En la imagen oficial De la cuenta oficial De ICC La que le vamos a dejar abajo El link que debajo Le vamos a dejar abajo Tienen que seguir simplemente Esos 3 pasitos Para estar concursando Luego Quien sabe si tu serás ganador Puedes comentar cuantas veces tu quieras Porque siempre que Que comenten una sola vez No comenten Cuando ustedes quieren Tienen más oportunidades Si Entonces Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Estamos muy felices De estar de vuelta con ustedes No olviden darle me gusta Compartir Comentar Que otra cosa Seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook Snap Tumblr No olviden Revisar nuestro blog El blog Que estamos ahorita En navidad Y se que también lo hemos abandonado Al igual que Youtube En nuestro canal de Youtube Pero Tenemos muchas cositas Que vienen por allí Porque Estamos en navidad Y nosotros somos Amantes de la navidad Recetas Costumbres Cosas que no se las hacen por navidad Así que Déjenlo ahí en su descripción Y compartan las cosas Que ustedes también hacen O si les gustó el video Si no les gustó Comenten que quieren que hagamos Que hagamos Que hagamos Para algún DIY Un lookbook Espero que les haya gustado Bye Bye Adiós